Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Quisiera darles, quisiera darles. Hola, hola, hola. Sea cordialmente bienvenido el secretario de educación. Maestro Esteban Cortesumo Faragán, bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Educación en Guerrero, Arturo Salgado, expresarles a ustedes en mi carácter de gobernador del Estado. Educación, Ciencia y Tecnología, diputado Ricardo Castillo, secretario de Pintura Física de la CONADE, en representación de la licenciada Ana. En su colaboración para realizar esta gran fiesta. ¡Gracias! ¡Mes, ya! ¡Gracias! En la educación básica 2019, sean todos... ¡Romak Melio Buarra! ¡El niño Antonio Juárez de Bucada! ¡Sábado Romero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a manifestar que los alumnos en nuestro país también se preparan físicos! ¡De Chimpancitos! Bienvenida, en voz del secretario de Educación del Estado de Guerrero, maestro. Esta mañana a la alumna de Ana Karina Rodríguez Martínez. A todos los niños, las niñas y los niños deportistas y con mucho. Es un país dentro de muchos países, cada estado tiene una particularidad y aquí está. A continuación tenemos el desfile. Y por supuesto, el estado anfitrión, nuestras hermanas en manos, el estado de Guerrero. El emblema de los Juegos. Olidando a los cuatro puntos criminales. Ahí está, el encendido del Guerrero. Fuertes los aplausos. ¡Aplausos!